¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí FrankXX73 trayendo un gameplay de... ¡Ven ahí! De Tropico 6 para el disfrute de todos vosotros. Pues nada chicos. No es oro todo lo que reluce, ni reluce todo lo que es oro. ¡Qué bonita vista esta desde aquí, desde el... Voy a bajar la música tú. What the fuck. Que no se me escucha, no me se oye. ¿Me se escucha, me se oye? Bueno, a ver, qué bonita vista aquí, paradisiaca con nuestras columnas echando ahí humo de uranio radioactivo. Además no poder. Bueno, no, lo que suelta es vapor. Dicen que es de las menos contaminantes. Vale, el problema son los residuos. Vale, porque realmente lo que suelta es vapor. O eso dicen. Vete a saber lo que nos están vendiendo. Bueno, eso dice el banco presidente y hay que creérselo. Vale chicos, pues decía que no es mejor todo lo que reluce porque vamos muy bien. Estamos haciendo las cosas sin chetar, con un solo banco. Vale, me seguís poniendo en comentarios que mire como lo hizo escocés y que no sé qué. A ver, que no quiero jugar así, chicos. Lo he hablado precisamente, o lo he hablado, sí, lo he hablado con él directamente. A ver, para eso pongo a jugar con dinero ilimitado y ya está. Quiero jugar y quiero conseguir las maravillas currándolo. Y quiero conseguir que la república independiente de Manconia... Mira, ahí viene este carguero que nos va a dar ahora más dinerillo. Más dinerillo. Va o viene. Yo creo que viene, ¿no? Y... Lo dicho. Quiero mejorar. Joder, que se nos queman las cosas, tío. Estamos en lo que estamos. Vale. Y quiero conseguir y hacer más hoteles y no sé cuánto. Y bajará el dinero. Y bueno, dentro de lo balanceado que puede estar el juego, pues seguir adelante. Esto sigue sin recogerse y yo ya empiezo a creer que hay aquí un bugazo como una demonía. Estoy por quitarle la carretera y volvérsela a poner. Fijaros contigo. Obligarles. Obligarles. Voy a hacer una historia. Aquí tienen por otro lado. Porque no sé si es por la carretera o por qué es. Pero... ¡Hala! Y todos los que estaban en coche ahí ahora se han ido... Van a venir por aquí. A ver si ahora lo vacían. Si lo vacían... Ahora se va a montar el pifostio aquí, ¿vale? Lo sé, pero si lo vacían... Hombre, aquí esto está comunicado muy bien porque para el tema... A ver. What the fuck? Eh... ¿Viene alguien? No se puede priorizar ni nada, ¿no? Vea, ahora se está montando el pifostio aquí. Si antes lo digo... Pero podemos hacer una cosilla... Que sería la siguiente. Que es... Eh... Sacar a la gente de aquí y de allí. A ver, esto es lo que pasa que nos va a llevar a hacer más carreteras. Es innecesaria que después de más juegos ya sabéis que... A ver, si yo ahora desde aquí... Mira, no puedo poner aquí una carretera. No me jodas. ¿Por qué no puedo poner una carretera aquí? Uh, esto está... Esto... Uf, más vale no empiezan a pegar los edificios a las carreteras, ¿eh? What? What? A ver, yo por un pone, ¿eh? Yo... Es por un pone. A ver qué le echa a hacer juego ahora. Dale, dale. Macho, lo que hemos tenido que liar ahí, ¿eh? A lo mejor hay que separar más las cosas. Mira, yo creo que se va a montar de igual manera. A este sin recogerle, ¿eh? Tiene el tope, ¿eh? Tiene el tope, tío. Eh... Aquí... Argo... Argo no va bien. Argo no va bien. Argo no va para nada bien. Creo que está un poquito alta, ¿no? No voy a bajar más. A ver si se llevan eso. Ahí tú, no entiendo, ¿eh? No entiendo nada. ¿Dónde estás? Yendo. Ah, todavía no has venido. Vale. Vamos a construir aquí casas. Ya sé. Tengo ahí un mensaje, lo sé. Y viendo la historia que está pasando aquí con la carretera, vamos a hacer una cosa tal que así. Y aunque no sea lo más óptimo ni lo más obvio, pero... Vamos a intentar... Vale. Vamos a construir ahí una casa. Esta gente que vive ahí, bueno... Si trabajan ahí... Hay un... Un bug con el tema este, ¿vale? Que lo sepáis. Que... La gente no vive en las casas, tío. No sé por qué. No termina... No... Debiera, pero no vive. Vale, aquí ya me ha jodido todo esto. Aquí se parece parquecito o barraquita o... ¿Eh? ¡Oley! Algo en la cuenta de Suiza. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Joyería. Perfecto. Mira, ya me va dando cosita. Venga, va. Hablando de joyería. Bueno, a ver. Puros. Si me lo pones así. Hay que aceptar. Y... Y asegurarla incluso... Fijaros, aquí voy a pillar 23.000. Y aquí nos va a costar... 14.000, ¿eh? No. Cobro extra. Coste... 17 más. ¡Oh, dear! No sé yo si os interesa eso, ¿eh? No vale esperar a los que estén en verde. A ver, vamos a probar que no lo hemos hecho hasta ahora. ¿What? Mira, ahora sí puedo. Pero esto es lo que me transforma el dinero suizo en... Dólares normales. No al revés. Vale, entiendo. Mire, con esto me puedo traer gente. Me costaría 4.000. No me gusta tener que meterle prisa, pero necesito una decisión rápida sobre estas ofertas. Vale, dame el plano. Ahora no me sale... A ver, espérate. ¿Cómo era? Echa la convincente de posición. No... Pero esta posición no la quiero toquetear. Estoy bien. Actualizar. No, a ver. Había una... Es que no me ha salido ahora. Lo voy a actualizar, tío. Nos hemos costado un dinero, pero... Actualizamos. Esta. Vamos, ya nos tenemos que llevar de punta madre con todo el mundo, ¿no? Vale. Organizar una distracción. Restaurante. Vale. Ok. Vale. Ok. Ahora, a ver qué es lo que me ha provocado este aquí. Cancelar contrato. Esta. Várate, Frank. Estás mirando. Botes puros. No, no. Y tenemos bajado lo de una importación. Os lo voy a enseñar ahora para que lo veáis. Vehículos. Me siguen saliendo los vehículos, pero... No. Bueno, me ha salido esto de ron. Que lo vamos a coger. Vale, te he cambiado algo, pero no... Bueno, y esto de los botes tenemos un problema aquí, ¿eh? A lo mejor por tener esto tan cerca, tú. Yo qué sé, tú ya. Aquí salen y entran barcos. Embarcadero. Yo no veo entrar y salir barcos aquí ninguno. Voy a demorarle esto. Porque el embarcadero es para que vayan de un lado a otro. Pero veo que están cogiendo las carreteras. Tú, siguen sin vaciarle, ¿eh? No me jodas, tío. De verdad. ¿De verdad? ¿Y el nuevo que construimos? ¿Y el nuevo que lo construimos, cómo va? Mira, acaba de salir un camión, ¿no? Ah, no. A ver. Le hace falta... Aluminio. Le hace falta aluminio. Aluminio estábamos sacando de aquí. Pusimos una mina de aluminio, acordarse. Sí, aquí está. Tenemos gente trabajando. Vale. Sí, está todo ok. De hecho, está sacando aluminio, tío. Qué rayado me tiene esto a mí, ¿eh? Es que no quiero perder todos esos botes. Pero me veo tirando el edificio y volviéndolo a montar, ¿eh? Llámame tonto, pero... No va, ¿eh? Que no va. No, no va. Fíjate, tío. La de tablas que voy a perder. La de acero, la de aluminio. Y la de botes, tío. A ver, yo puedo parar un edificio también, ¿no? A ver si los paro y los rearrango otra vez. ¿Dónde era, tú? Yo sé que hay un sitio en el que lo puedes parar, ¿no? Sí, que había un sitio en el que tú lo podías parar. ¿No puedes parar la producción de un edificio? Sí, ¿no? A ver, siempre se ha podido. Había un botón para parar la producción, ¿no? No lo estás viendo, ¿qué no? Seguro que no lo estás viendo. Vale, esto... Mira, aquí vive gente en el conventillo. Vale, y vamos a poner aquí un edificio. Además tenemos puesto que ya estamos en más de medio millón. Edificio de apartamentos, ¿vale? Para pobres, nos vamos a poner un edificio para acomodados aquí. Ya prácticamente están siendo todos acomodados en nuestra isla. Gracias a Dios. Este mismo. Haremos un parquecito. Y para esta gente que está por aquí, vamos a poner aquí una barraquilla. Y le he hecho... Un par de barracas. A ver si esta gente se nos va de ahí. Que es lo ideal, desde luego. Ya haremos parquecito y demás, ¿vale? Bueno, ahora ya no hay bloqueo de carreteras, tú. A ver, si le quito yo... Qué rayada me está dando a mí esto, ¿eh? Voy a quitar la carretera a la que está unida. Vale, ya se ha unido a esta. La voy a quitar, vamos. Vale, ahora está sin carretera. Vale. Es decir... Vamos. A huevos. Vale. ¿Veis que está saliendo la raya roja? Ah, pero la raya roja está saliendo de esta de aquí. Bueno, hemos vuelto a conectarlo todo. A ver. A ver si se le llevan las cosas. Aquí hay dos trabajando. Vale, habría que poner otro... Sí, creo que sí, ¿no? Esto pasa por poner a la gente a que pueda coger coches, tío. A ponerle una de las cosas que pusimos en el tema de... Vamos a colocar otro aparcamiento por aquí, ¿no? Tururú para mí. Pues mira, vamos a quitar una de estas de aquí. Y metemos un aparcamiento, un apartamento, iba a decir. ¡Hala! Vale. Ya tenemos que ir pensando en otras historias, ¿eh? No sé cómo lo veis, pero tendríamos que ir pensando ya en otras historias y seguir avanzando adelante. Esto tiene... Todavía no me ha robado el coliseo. Vale, fui a iniciar... Ahora se está haciendo un hospital. Vale, vamos. Mira, coño, te lo digo. Establece el estado diplomático en el bloque del este como alianza. Vale. Lo vamos a hacer, ¿eh? Esto puede ser que... Se enfade... Se enfade aquí... Los amigos de... A ver. En principio están igual de bien. Pero ahora somos alianza, ¿no? Vale. Por ser alianza me darán más dinero. Vale. Estos son los modificadores del valor. Pero ayuda económica es la misma. Pero somos alianza. ¿Esto qué es? P, B, T, C, D, S, controller, C, 0... C, 0. Para activar rutas. Esto va para arriba y para abajo. Yo es lo que os dije. Tengo un valor mayor de 100 y por eso por mucho que toque... Ah, nada más que por la constitución ya tengo un 139. Igual es súper difícil bajar. Uf, es muy difícil, ¿eh? Oye, hablando de ayuda económica... Eh... Y si me dais una ayuda guita económica... ¿Qué pasa, a mí? ¡Hala! Yo le he dado, ¿no? No me lo ha dado, ¿no? Tengo que ir a la embajada. ¿Seriously? Tintanin, tintanin, tintanin. La música sigue estando altita, ¿no? Como me lo parece. Yo creo que... Ah, yo creo que ya está bien. Me hacen casa donde les da la gana, tío. Tienen casa aquí. Libre. No sé, no entiendo nada. Para ahí tenemos ese portaaviones. El hospital. Vamos a construir el hospital. Aquí pasa algo. Vale. Completo, el salto. Sabotaje al bloque del este. No me jodas. El fuego está arrasando un trópico. ¡Hombre, que no se me queme la...! ¡Ya están aquí! Muy eficientemente. Vale, y me gustaría empezar a construir otras cosas ya. Pero claro, el tema de vivienda no lo terminamos en el episodio anterior, pero bueno. Tenemos más de medio millón. Sí, ya esto va. Ahora el atasco está aquí, tío. Es que... ¿What the fuck? Vale, está claro, aquí le hace falta casa. Pero claro, es que me están tirando yo mismo los árboles. Yo aquí no he hecho casas y le he puesto casas por aquí con sus parkines. Tío, ¿por qué me hacéis casas allí? Vale, ¿aquí quién vive? Arruinado. Es que claro, no lo entiendo, tío. Pero el trabajo que hay... ¡Pobre! Es que lo que quiero aprovechar es... Es que tenemos el tema ese de... A ver, al... Vale, perfecto. Y construimos otro más. En naranja. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. ¡Hala! Venga, a ver si toda esta gente se me viene a vivir aquí. Tiene... Tenía aquí vehículo. Tenía de todo, tío. No me... Me rayéis tanto. Vale. Ponemos otro más de vehículo, quizás. Pero estoy jodiendo aquí a los campamentos madereros por culpa de... ¿Qué de casa hay por aquí, no? También tengo entendido que se hacen sus casas cerca. Pero vamos de aquí a aquí, macho. Es que en las casas... Joder, tendría que desaparecer. Bueno, venga, vamos a ver. Ya haremos parquecito y demás. Bomberos ha apagado el fuego. Llegan más turistas. Vamos a trabajar un poco en el turismo ahora, ¿no? Yo creo que... Le llama la atención a alguna de estas... La valla es snorkel. Todas estrictamente... Ya lo tenemos, pero bueno. No sé por qué me sale. Vale. Eh... Hospital. Ah, espérate. No estamos investigando nada. Eso no puede ser. En la vida. En la vida. A ver. De aquí está todo. De aquí está todo. De aquí... Queda nada. Queda nada y hemos terminado. Con las investigaciones. Vale, queda nada. Ya está, ¿no? Ya con eso estaría terminado todo. Vale, pues ya llegamos también a otro punto en el que ya... Terminamos con esta historia. Perfecto. Tienda de recuerdo. Tú mándame dinero que ya vemos. Sabotaje al bloque del este. Vale. El asalto. Es un asalto. Eso es aquí, ¿no? ¿Y dónde ha ido a parar? Ah, ¿qué sabe nadie? Ahora, vale. Sabotaje al bloque del este. Y construir un hospital. Vale. Independientemente... Sí podíamos venirnos aquí. Y si vemos que el níquel no está dando problema. O el aluminio. O cualquier historia de esta. O la leche. Pues... Métame uno de estos. Uno de estos. Y... Quiero gente con estudios. Ah, no puedo. ¿Por qué? Ah, el número máximo de asalto en cola. What? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esos juegos 600.000? Venga, vamos a construir. Vamos a empezar ahora. De exportación al bloque del este. Vale. Ah, bueno. Dinero. ¿Me vaya a dar dinero o no? A ver. Embajada. Ah, no. ¿Por qué? Porque hace poco que se lo pedí, ¿no? Ah, pues entonces sí me ha contado. No sé. No sé. No me ha contado, no. Venga, vamos a ver. Bueno. Yo no sé si esto se va a llenar o no se va a llenar. Pero lo primero para que se llene es meterle atracciones. Si no le metemos atracciones... Joder, un fuego está arrasando, güey. ¿Qué es lo que pasa? Nos escribe un oyente preguntando... ¿Cómo sé si mi vecino es una espina? Envía helicóptero. Palacio responde. Mejor no correr riesgo. Dejadme de jugar, ¿eh? No empecemos. Que esta isla es muy chiquitita y hay que aprovecharla misma. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es para el tema turismo. Ruina antigua la tenemos ya. Oficina turística la pusimos. Tela, ¿eh? No nos pusimos en la oficina turística. Lo suyo que está a la entrada, ¿no? A la entrada. Vamos a poner la oficina turística ya. O pa' poquito, ¿eh? A ver, podemos poner aquí, así. No tiene que estar conectado carretera. Aunque lo lógico que estuviera, pero bueno. No sé qué deciros. A ver, tiramos a chabola esta aquí que cuando entren... A ver, tenemos que poner aquí. Aquí, a la entrada. Yo creo que sí. Otro edificio chulo. Venga, más. Tendremos otra gente, ¿eh? Sigue estando el edicto de... Al hay más niños. Me haría falta dinero en dólar. En otro lado. Pero es que me da yuyu de pillar eso, ¿eh? Dino nacional. Aumenta la eficiencia de todas las tabernas y van en un 10% y reduce la seguridad contra el crimen. Fiesto en diplomático. Vale. No me hace falta carne feliz. Reduce la eficiencia de los... Y aumenta la calidad de trabajo en todos los ranchos. Recorte de impuestos. Mejora la aprobación de los ciudadanos. No me hace falta tampoco. ¿Qué tiempo ha quedado? Todos ciudadanos se visten con ropa antigua. Aumenta la gratificación del turista en 4 más 3. En 4 más 3 por cada fuerte y por cada torre de guardia hasta un tope de 10. Reduce... La posición intelectual aumenta la posición conservadora. Aumenta la posición religiosa. ¡Poea! ¡Hala! A ver si así viene gente. Ahora que nos... Supone que nos vestimos todos de antiguos, ¿no? Otros son turistas, a ver. Se supone que nos vestimos de antiguo, ¿no? O es solo así, en plan... Mira, 145.000 acabamos de exportar. Yo creo que es... ¡Gate a la monja que se la lleva un coche! Que de carro, ¿no? Que de coche. A ver el parking ahí. La gente sacando coche a punta pala. Una chabola esta que fea miran aquí. Hablando de lo fea que miran aquí. Venga, vamos a ver. Cabaña. Mirador con vistas. Enclave étnico. No creáis que hay mucha cosa, ¿eh? A ver, a tomar por saco las casas. ¿Por qué no puedo? Disculpad, ¿eh? Aquí. Vale. Un enclave étnico. Todos esos mantenimientos, ¿eh? Cuida con las cosas como lo hacemos. De todo si pusimos mirador con vista, también creo que pusimos. Choza de playa. Sí pusimos, ¿no? Pusimos villa de playa. Motel pusimos. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Esto era... Vale, chicos, disculpad, pero he tenido que parar un momento. Yo espero que en el corte, no sé, pero es que me dio un golpe de todo y no hay manera. Vale, lo que sí que le podemos hacer es entretenimiento de lujo. Un club nocturno. Me gusta. Esto va a ser todo mucho gasto. Mira, esto está lleno, tío. Está lleno. Y ahí acabamos de emplear... Oye, que malamente está eso ahí puesto, ¿eh? A ver. A ver, ¿cuándo tienes tú mirando? A ver que te vea. Déjame que te vea, Chappet. Guapetowns. ¿Dónde tienes la entrada? A ver. A ver. Vale, ahí. Club. Un club. ¡Hala! Ahí no puede ser. Vale, no pasa nada. Aquí detrás. Sí puede ser, ¿verdad? No puede ser. ¿Qué hay aquí? Ah, la iglesia. What the fuck? Que aquí va la carretera. Vale, pues nos separamos un poquito de... Aquí sí me dejan, ¿no? Nos separamos un poquito de aquí. Y empezamos a hacer parquecitos y carreteras por ahí. Vale. Desde aquí. Me tiran de para acá una carretera ya. A ver. Y aquí haremos cosas de playa y demás. Había más cosas en el otro trópico. Bueno, imagino que le falta por meter contenido a esto. Bueno, vale. Lo que sí que vamos a hacer es esto para acá. Y esto para acá. ¿Vale? Y desde aquí para acá. Que después hemos visto lo que pasa. Vamos, la mierda. ¡Ah, mierda! Bueno, no pasa nada. Todo sea eso. Vamos a hacer esta carretera que no va así. Pero es para engañar un poco al juego, ¿eh? ¿Por qué no va así? ¿Por qué va así? Vale. Bueno, la dejamos ahí. Después ya quitamos el trocito ese. ¡Oh, chiquillos! ¡Cómo estamos! Vale. Están construyéndolo todo. Seguimos en el medio kilo. Aquí me estáis haciendo casa. ¿Y sois? Acomodado. Vale. Vale. Vale, disculpad, pero he tenido que cortar otra vez. Y no sé cuántas veces más voy a tener que cortar. Hemos puesto aquí algunas casitas. A ver si así... Lo que pasa es que esto aquí no me gusta. No me gusta. A ver si el juego es capaz de hacer esto, ¿eh? What? Joder, chicos. Voy a tener que dejar el directo. Digo, la grabación. Está uno no mal. Peor. Y los que hago he cortado. Este no lo voy a cortar para que vea ahí... El por qué voy a dejar... Uf, es que no puedo. Tengo la garganta hecha... Hecha misto, que se dice, ¿no? Vale. Intento no hablar mucho, eh. Lo siento. Vale. Vale. Nada, chicos. Lo tengo que dejar. Bueno, pues yo creo que es más que suficiente. Seguimos en la parte turística. Disculpad las molestias y... Dadle a like. Dadle a like. Está uno aquí para que no falte el vídeo. Señoras y señores. Mira, ya va a terminar el club nocturno. Nos vemos en el siguiente episodio. Que voy a toser otra vez. Ser más bueno en la vida que este manco jugando. Dadle a like. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.